Bueno, salvo conducto, a las personas mayores no se les va a pedir, va a ser con el carnet de identidad y la persona que lo acompaña, si está con la persona mayor, acompañando, obviamente tampoco, ya pero si una persona sola y que dice que está acompañando a un adulto mayor y no vemos eso, vamos a proceder a la fiscalización o sea, la idea es que nadie se aproveche de esa instancia que es para las personas mayores y si una persona requiere acompañamiento, obviamente lo hace de esa manera la idea es que vayan dentro de lo posible en un vehículo particular, sino obviamente con la media prevención en el transporte público y que sea el proceso rápido, yo sé que los municipios esta semana son cerca de 35.000 personas mayores de 85 años, del total de 146.000, que es el total de mayores de 70 aproximadamente esa cifra puede variar, ya porque son datos del INE, pero la realidad a veces cambia pero no es mucha la variación que hay en terreno cuando nos encontramos pero en general esta semana va a ser mucho más lenta en el sentido de personas externas a los centros de salud y la próxima semana obviamente parten los mayores de 70 años y que ahí son más de 100.000 personas más las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad, funciones críticas del Estado y personas que trabajan con la ciudadanía que son necesarias que son necesarias